Bueno, el Festival Gastronómico de Sancho al Palo, que ya es un festival que se ha posesionado acá en la provincia de Huaral y a nivel nacional, porque no solamente vienen personas de Huaral, sino vienen de Lima y de otras zonas, de Huacho, de Arranca y toda la región, permite que este producto bandera de Huaral sea un producto que cada día gane más adeptos, todos sabemos que Mistura, que es el referente a nivel mundial, es el producto que más se vende, por lo tanto ya está bien posesionado Huaral. Yo quiero reconocer el trabajo de ahora Huaral, porque gracias a este festival promueve el turismo, y al promover el turismo promueve el desarrollo de la zona. La región en los últimos años es una de las zonas donde hay más turismo interno a nivel nacional, porque todos los fines de semana cualquier ciudadano de Lima sale y va a una zona de la región Lima, por la cercanía, no necesita que sea un fin de semana largo, y es una ventaja. La ubicación estratégica que tenemos en relación a ese gran mercado que es Lima metropolitano. Por eso es que los hoteles y los restaurantes, los fines de semana están casi llenos, o por lo menos hay bastante afluencia, porque precisamente sin necesidad de un fin de semana largo, hay esa posibilidad. Por eso creo que cada día el turismo está ocupando un lugar preferencial, nuestra actividad principal es la agricultura, pero el turismo está ya cada día posicionándose más, y los dos se complementan, porque la agricultura, conjuntamente, el sector agropecuario, con el turístico hay una empatía y permite que la región Lima cada día tenga más turistas, tenga más movimiento económico, se desarrolle más, y lógicamente esto genera desarrollo. Por eso nosotros apoyamos todo este tipo de actividades, tanto en Guaral y en todas las provincias de la región, porque sabemos que el turismo es fundamental, porque genera mucha fuente de trabajo, con mucha facilidad, y sobre todo en la juventud, y es donde más puede llegar el turismo. Por eso es que nosotros vamos a seguir apoyando el turismo, y apoyaremos todo tipo de festivales como este, porque sabemos que esto es parte de lo que es nuestra responsabilidad, apoyar a los productores organizados, hay muchos de los que están acá, son productores que hemos apoyado nosotros para través de Procompite, y hoy día han reconocido, cuando hemos llegado a Están, nos han agradecido, que han ido creciendo gracias a este apoyo, pero para nosotros es parte de nuestro compromiso de servir. Cuando hemos sido elegidos, y cuando estuvimos en campaña, ofrecimos dar lo mejor de nosotros para trabajar permanentemente, hoy día hemos estado desde muy temprano en una serie de actividades, hemos estado en la misa de Santa Rosita, porque justamente los 400 años que cumplió, desde que falleció Santa Rosa Lima, este año está recorriendo todo el Perú, y hoy día le tocó a Huacho y a Guaral también. Entonces hemos estado en la misa desde las 7 de la mañana, y después el mito de agricultura, que lo acompañamos desde las 9, hemos recorrido todo el Valle de Guaura, y después hemos estado en Santa Rosa, porque hoy día se irá a la votación, para que sea distrito, entonces ha habido una votación masiva, ha habido bastante población, hemos estado con ellos un rato, y ahora estamos concluyendo aquí este Festival Gastronómico de Chacho al Pablo, donde hemos clausurado, y creo que es un evento que cada año va creciendo más, ya este local está ganando chico, bueno, ya tendrán su local propio la próxima, o un local que, lógicamente, con el esfuerzo de todos los empresarios, se podrá conseguir, lo importante es que ya se posicionó y cada día está mejor.